El grupo musical Fórmula Abierta volverá a los escenarios en 2023 como han anunciado en su cuenta de Instagram. Tras tres años sin dar ningún tipo de comunicado, la banda ha confirmado que realizarán una nueva gira con varios cambios en su grupo para celebrar su 20 aniversario. En esta vuelta a los escenarios interpretarán sus canciones más conocidas como Te quiero más, aunque con un sonido nuevo y más actual, según han contado en el comunicado. Además, han anunciado que en febrero llegarán las principales plataformas digitales. Geno, Mireia, Javián y el fallecido Alex Casademunt, todos de OT1 eran los integrantes originales de la banda, a la que luego se sumó Miguel Ángel Silva de OT2 en sustitución del catalán, que fue el primero en dejar el grupo. Pero ahora vuelven a cambiar sus rostros, manteniendo solo ajeno. Junto a ella en la gira actuarán Verónica Romero, también de la primera edición del talent, y Enrique Anaut, de la segunda temporada. El grupo saltó a la fama en 2002 con su tema Te quiero más, que consiguió hacerse con un disco platino en 2021. Y recordemos que el fallecido Alex Casademunt abandonó el grupo para empezar su carrera en solitario y su hueco lo ocupó posteriormente Miguel Ángel Silva, mientras que Javián y Mireia no se han pronunciado sobre el tema. Tras la noticia, muchos han sido los seguidores que se han mostrado contentos con la vuelta a los escenarios del grupo. Sin embargo, también hay quienes aún no acaban de ver el sentido a su regreso sin el grupo original. Te aseguran que no deberían seguir manteniendo el nombre del grupo. Si te gusta mi contenido, te invito a que te suscribas a mi canal. Recuerda activar la campanita para que YouTube te avise en tiempo real cada vez que ellos suban nueva publicación y seas el primero o la primera en visualizar mi contenido. Recuerda que cada semana tenemos una cita en este canal en Social J. Y no lo olvides, Social J.